Ahora vamos a ajustar la fuerza del motor. Para ello pulsamos P durante 4 segundos. Buscamos el programa número 2, que es el de ajuste de fuerza. Y nos metemos dentro del programa. Ahora seleccionamos la fuerza que queremos darle al motor, desde F1 hasta F1. Seleccionamos F3 por ejemplo. Y confirmamos con el programa.